Condominio Bellavista de Peña Blanca, en la ciudad de Viña Alemana. Terminó de la calle Pedromón. Se proyecta camino interior del condominio. En esta maqueta podemos observar las cotas proyectadas tridimensionalmente en altura con un levantamiento de la curva mayor desplazada del borde de la propiedad dos metros hacia el interior y desplazado el eje interior o del lado poniente del terreno hacia el interior, hacia el centro, nuevamente en tres metros y medio, separándonos de las terrazas ya establecidas donde están edificándose las primeras casas. Aquí nos vamos a acercar para ver un poco las alturas. Estamos hablando de ocho metros con relación a la curva. Siete metros con relación a la curva, a la curva interior. Cinco metros con relación a la curva interior. Si nos acercamos al lado acá, cuatro metros, dos metros, dos metros, dos metros, dos, noventa y ocho centímetros, hasta que quedamos en cero. O sea, la parte interior va a estar bajo el nivel, lo que genera lógicamente un muro de contención en este sector. En este sector tenemos muro de contención, obviamente, para poder generar todo el espacio de soporte para este terreno que va a estar un poco más alto. Aquí va a bajar, ¿no es cierto?, para poder tomar la boca de acceso. El nivel aquí va a ser mucho más bajo. Entonces, lo vamos a tomar, nosotros si tomamos este punto con relación a ese punto. No, eso no resulta ahí. A ver, este con relación a esa. Un poco, ¿verdad? Tres metros cuarenta y dos. Tenemos tres metros cuarenta y dos centímetros. Y, si vamos al sector de las terrazas, el otro extremo, estamos llegando a cero, en una cota levantada sobre dos metros cincuenta y cuatro centímetros. Y, en el plano más alto, estamos en una cota superior a doscientos centímetros de la coronación del terreno natural, del sello natural del terreno. Y, en el plano más alto, estamos en una cota superior a doscientos centímetros de la coronación del terreno natural, del terreno natural, del terreno natural, del terreno natural.